Música Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre el mar Nunca perseguí la gloria Ni dejaré la memoria de los hombres mi canción Yo amo los mundos útiles, ingrávidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse de sol y grana Volar bajo el cielo azul Temblar súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas el camino y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino sino estelas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante, caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Murió el poeta lejos del hogar Le cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante, caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante, caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso